Y paga caro Fénix el no haber podido aprovechar la chance que tuvo en este inicio del segundo tiempo para eliminar la victoria y en una jugada, no hay nada, porque fue bien que el Senada nació desde el centro hacia la izquierda a Coria apareció solo, sin marca, con Bach, nadie le ocurrió Ojo que la Baja Molina fue interiando el chileno a penal Penal para el italiano Otro penal más, anotáselo Anotáselo, otro penal más de Ticera